¡Suscríbete al canal! Aquí está, el Toño acaba de pegar, mi fiel escudero acaba de pegar un buen robalito, ahí está, Bailarina Primero V3 de M Lures. ¡Ay, Ñoñón! ¡Felicidades, Ñoñón! ¡Suerte! ¡Qué buen robalito! Es de alrededor de 2 kilos y medio, más o menos de 2 a 3 kilos. ¡Muy bueno aquí! Aquí, como les decía, aquí el tecuanillo, aguas. ¡Acusado! ¡Buen robalo! Aquí el tecuanillo. Aquí el tecuanillo. Aquí el tecuanillo. ¿Eso es que tiene un tecuanillo? ¡Ajá! ¡Agua! Este es el señuelo Con el que capturó Este Buen robalo Bueno, pues vamos a seguirles Bueno, pues vamos a continuar A ver si siguen saliendo más Otro Amigos, pues aquí vemos Toño vuelve a pegar El Vigielo Escudero vuelve a pegar Véanlo Otro Este fue un Jurel Se emocionó ¿Qué pues? Que era Jurel, robalo Ahora te emocionaste Se emocioné demasiado Déjate ahí un tallón pues, hijo Para que pases la Bueno, pues vamos a darle un Jurel No, vamos a cortar el video Ahí andan Pues amigos Ya traigo algo Aquí, pues la forma en que me cabecea es Parece que es un Jurel Están saliendo Jurelitos Pues la forma en que cabecea es un Jurel Vean como cabecea la vara Señas particulares de señas De un Jurel De un Jurel Ven Aquí está, es un buen Jurel Por la mini Por la mini Bailarina Plumero B2 Mini Aquí está Y pues vamos a la liberación Porque Venimos por un robalito Bye 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 Pues amigos Se activó la pesca Allá el profe Trae otro buen pescado Vamos a seguirlo Lo vamos a grabar Porque la verdad Está buena La actividad de pesca A mí ya se me ha soltado uno Al momento de prender la cámara Se me suelta Véanlo 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 Está bueno Está muy bueno Este pescado Ahí viene Viene Que es un Jurel Es un excelente Jurelito Ahí lo vemos En la distancia Se activó la pesca Y entre los Jureles Pues están los robalos Pues ahí está Un buen Jurel Bueno Vamos a seguir tirando Nosotros Vimos los abollones Más adentro Estamos tentados A cambiarle De señuelo Ahorita traigo Un Una bailarina Plumero V2 Mini No más Para tenerlo De registro Que no No más Es pura Felicidad Es pura felicidad No Pero es que Hay que saber Bueno Hay un montón de errores Pues Pero eso ya no sirve Para saber agarrarlos A mí ya me ensarté También aquí Aquí sí lo que puedes Tratar de cortar Esa es la punta Pura punta Ya salió de ira Regreso Ah Toda madre No, no, no Ya Toda madre Ya con cuerpo Sí, ya Vámonos Vámonos Ricky No pasa nada Vámonos Sí, no voy a brincar Para allá Ahí va Ya agarró Es que ya O esa Se necesita de más Listo Ahora sí Ahora sí Trata de para atrás Eso Vámonos Vámonos Ricky Échale el agua Y le debes un señor Al profe Al agua Vámonos A uno Ricky ¿Quién se ha dejado Aquí está la punta Hay que tener cuidado Oh, lo bueno Es que salió la punta Sí No, pero fue el punto Que ya Los patos de la punta No salen Porque el otro ya es redondo Sí, exactamente No, y como estaba la punta Metida Dije Debe estar más complicado No sé mucho Pero desde que ve Que el agarró De las agallas No Es que sí se agarra De las agallas Pero siempre debe ser El contrario Es que llegó la ola Exactamente No, y es que el robalo Siempre O sea, si el anzuelo Lo trae por este lado Hay que voltearlo Y agarrarlo por la galla Y otra Nunca hay que levantarlo Porque si lo levantas Hace el robalo El robalo Tiene que sentir la arena Con la que sienta La cola en la arena Con eso ya no Ya no Para joalear O si quieres Para joalear Avientalos un poquito Y no te pasa nada No Yo también me ensarteo Bueno Yo me ensartado varios Y allá en Cuyutlán Y nada No, yo me ensartado varios No, pero es necesario Saber qué hacer Profe Porque Yo andaba solo En Cuyutlán Como dos kilómetros Caminé Y agarré el robalo Y por querer mostrarlo A la cámara Y tan que se me encaja Ya vino un amigo Y le dije Ven Mira Le vas a hacer así Y dijo No, yo que no Y yo solo Ya Hasta que llegué Con el señuelo Y el robalo acá Con las pinzas No pudimos Porque eran pinzas Con las que traen Y apachurramos la muerte Porque me lo atravesé Apachurramos la muerte Y la regresé Te debe Un señuelo Te debe Profe Está bueno Mira Valió la pena A todos modos Esa es la de Quiel Te digo algo Y ayer Las eché En la noche En la noche Las eché Porque Dije Si pego Para rápido Quitarla Si me mira Ayer Las eché Vale Yo ayer Las eché Yo ayer Las eché Mira Vale Ahí fue donde Toño pegó Y yo pegó Los jureles Ya pegó También De que lado Hace rato Digo Y sabes que Están echados Porque trae pesado Una y media Once A traer Mira El ADN ¿Cómo te sientes? Sí Pues es normal Lo bueno es que salió De la punta Vale Quién sabe cómo Salió Pero salió No te sangra Nada Con el agua Con el agua Mira Aquí 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 traigo Más Si quieres No lo bueno es que Cómo te ¡Suscríbete al canal!